Y yo me quiero seguir, seguir, estar de momento ya y no sabiendo así De tontos, que locos, somos tíos, estar de tono, es que no, no, no De tontos, que locos, somos tíos, estar de tono, es que no, no, no No, 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 no No, 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 no Y yo me quiero seguir así, estar con ella y pensando en ti Y me estás pasando igual, no hay como pensar en ti Y yo me quiero seguir así, estar con ella y pensando en ti Que tontos, que locos, somos tíos, estar de tono, es que no, 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 no Y yo me quiero seguir así, estar de tono, es que no, 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 no